Saludos amigos, bienvenidos, mi nombre es Cristian Rosa con la comilla de raíces Preferred Real Estate Brokers y con tu Rosa Group y a mis espadas van a ver este gran espacio, toda esta tierra, esto es un proyecto grandísimo el área de Dabanpour en excelente localización, esta es la parte más norte de Dabanpour que está bien pegadito a lo que es la 417 y el Plaza Posner's Park, aquí se encuentra este gran proyecto, vienen sobre 2.500 casas 4 diferentes constructores, todos ofreciendo algo diferente, modelos diferentes, precios diferentes y diferentes incentivos danos una llamada porque nos gustaría darte más información sobre esta localización y lo que está pasando aquí, acompáñanos Presentamos Estonia, una comunidad completamente nueva en el corazón de Dabanpour, Florida esta nueva comunidad ofrecerá amenidades estilo resort y casas hermosas de un nivel y de dos niveles Dentro de esta comunidad disfrutarás de una piscina relajante con sus propias cabanas, una área para que los chicos jueguen con un playground único en su clase y hasta un parque para su mascota Una de las características que es esta comunidad sumamente especial es su ubicación Aquí estamos a menos de 5 minutos de un centro comercial grandísimo cual ofrece restaurantes y varias tiendas También estamos a cercanía de varios hospitales, escuelas y bien bien cerca de una autopista bien central Todo esto está convenientemente localizado en la área de Champions Gate cual está en gran crecimiento y a solo 15 millas de los parques de digno Esta comunidad estará compuesta por varios desarrolladores Uno de ellos será Halland Home cual ofrece la oportunidad de que usted coja todas sus opciones en su casa nueva más grandes incentivos Aquí también estará Dio Horton cual estará ofreciendo nuevos planos y nuevas fachadas incluyendo su plano nuevo, su último producto, Multi-Gen Y también estará Ryan Homes cual estará ofreciendo casas entre 1500 hasta sobre los 3000 pies cuadrados Entre todos ellos usted tendrá una gran variedad de varios estilos y planos para escoger Dentro de esta comunidad ofrece diferentes terrenos, algunos con diferentes pistas y todo con algo bien particular que hace que esta comunidad exalte sobre otras Para más información y actualizarse sobre esta comunidad, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros Estamos para servirles, trabajamos solamente con proyectos nuevos y nos enfocamos en la Florida Central Hasta la próxima